¿Qué es el desarrollo de las comunidades? Lo que ahora lo pretende hacer a los próximos 10, pues sencillamente significa recoger todas esas experiencias y digamos pues mostrarle a la comunidad que creo pues es una realidad, que hacer una planeación digamos muy enfocada, muy orientada a las necesidades de la región y del país desde la educación superior es una planeación que resulta por lo general exitosa. Ahora pues en esta jornada de estos tres días pues hemos encontrado precisamente que hay muchos elementos comunes entre los distintos miembros de la comunidad universitaria, directivos, funcionarios, docentes, estudiantes y egresados en relación con lo que quieren de esta universidad en los próximos 10 años. Y esta es precisamente digamos la primera fase de lo que significa hacer un ejercicio de planeación y es pensar una institución como la Universidad del Magdalena en un largo plazo, en este caso 10 años, al año 2019, plantear cuáles son digamos las metas o los objetivos o cómo es la universidad que queremos a 10 años, para que a partir de ese ejercicio podamos definir una visión muy clara de la universidad, donde se identifiquen también cuáles son los elementos que se pretenden desarrollar para que posteriormente podamos definir proyectos, programas que culminen precisamente en 10 años con un mayor grado de desarrollo de la universidad en la región y en el país. Bueno, son varios temas, nosotros estamos trabajando seis temas alrededor del plan de gobierno actual al año 2012 y la proyección al año 2019, pero si uno mira pues las tendencias nacionales e internacionales, hay dos temas que están digamos al frente de la discusión a nivel mundial y tiene que ver con que formemos profesionales como muy buenos ciudadanos y digamos muy buenos en su disciplina, es decir unos ciudadanos responsables y muy profesionales que puedan incidir en el desarrollo de la región y esto tiene que ver precisamente con la excelencia académica que es uno de los ejes que estamos trabajando. Lógico que esto involucra el aspecto de docente, de infraestructura, de bienestar para poder lograr la formación de esos profesionales y también la formación de personal especializado. Y los otros dos temas que también están al centro tienen que ver con el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación como una manera pues de abordar el conocimiento, innovar, crear cosas nuevas que en última se traduzcan en conocimiento que pueda desarrollar pues impacto tecnológico, mejores condiciones de bienestar de vida de las distintas comunidades, es decir ciencia, tecnología e innovación pero también al servicio de la sociedad. Y como un tercer elemento pues definitivamente la extensión o proyección social o lo que también se denomina pertinencia de las universidades que definitivamente no deben quedarse solo en la formación de profesionales sino de articularse directamente con el entorno. Y como desde su investigación y de extensión dan respuesta a la solución de problemas o de retos que tengan las comunidades en su entorno cercano y bueno en un amplio digamos margen pues ya en el entorno nacional y en el entorno internacional. Así que yo creo que estos son tres elementos fundamentales alrededor de los cuales se involucran los otros ejes que estamos trabajando. Bueno en esta jornada estamos culminando con la identificación pues de ideas centrales o temas centrales para luego identificar factores de éxito y digamos unos indicadores de logro que nos pondrían a nosotros al año 2019 sobre lo que la universidad quiere. A partir de este ejercicio formularemos con la participación de más actores la visión de la universidad al año 2019. Una vez formulemos esa visión adelantaremos unas fases de discusión con distintos actores que tendrá que ver con los distintos escenarios que tendría la universidad a futuro. De manera que podamos definir las estrategias, los programas y los proyectos que se adelantarían para los próximos 10 años. Y luego pues de esa discusión se culminaría pues con una tercera fase que sería pues recoger todo esto propuesto en un documento que sería la propuesta de plan decenal de desarrollo que validaríamos con toda la comunidad y los actores que hayan participado en el proceso y que posteriormente llevaríamos a Consejo Superior Universitario para su aprobación definitiva.